Hola Laura, muchas gracias por tu colaboración. Como te comenté, son tres las preguntas que vamos a revisar hoy. La primera pregunta es, ¿qué es gerencia de operaciones? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a participar en tu entrevista. Y con respecto a lo que es una gerencia de operaciones, yo creo que el concepto ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y específicamente te voy a hablar por la experiencia de la industria y en las diferentes, digamos, no compañías, pero sí en los diferentes sitios donde he estado. He tenido la oportunidad de conocer una gerencia de operaciones que son un poquito enfocadas a la administración total del negocio. Son gerentes que antes se les llamaba más bien como gerentes generales de una compañía y pues ellos están dedicados a la administración completa. El manejo tanto, o sea, recurso humano, físico, en cuanto a las empresas que, por ejemplo, a farmacéutica, pues están encargados de verificar, planificar, que toda la operación funcione. La operación completa del país funcione como se espera y obtenga los resultados que se están fijando para cada año. Ok. La segunda pregunta es, teniendo presente tu experiencia laboral, ¿cómo has visto el cambio con respecto a los estilos de dirección? Yo creo que ha cambiado muchísimo. Cuando yo comencé a trabajar en la industria, la dirección específicamente, los gerentes, no habían gerentes de unidad de negocio, las compañías estaban un poco, su esquema administrativo era diferente. Existían sobre todo gerencias de ventas, gerencias de marketing, gerencias de comercialización, y eran unos gerentes supremamente, eran unas gerencias dictatoriales, digámoslo así, donde el resto de la compañía, sus representantes o siempre sus subalternos tenían muy poco acceso a las decisiones, a opinar, simplemente se daba una directriz y todas las personas que estaban por debajo de esta gerencia debían cumplirlas al pie de la letra. Ahora ha cambiado mucho y la gerencia yo diría que está más horizontal, donde se permite el acceso a todas las personas que interactúan dentro de la compañía, los diferentes cargos, se escuchan las opiniones y se, digamos que se podrían hacer como una lluvia de ideas y de esto se aplica también combinado con las estrategias que traiga la compañía a nivel, en el caso nuestro, cuando trabajamos con compañías multinacionales, las estrategias que se manejan a nivel global, luego bajan a nivel regional, se van adaptando y posteriormente a nivel local, y con personas en cada una de las posiciones que tienen diferentes responsabilidades, pero que son compartidas y la gerencia yo diría que está un poco más cercana a los primeros niveles en cuanto a ventas, a marketing. Ok, y la tercera y última pregunta es respecto al tema de responsabilidad social. Cuéntanos un ejemplo, de acuerdo a alguna práctica que haya tenido alguna organización en la que hayas trabajado o en la que estés trabajando actualmente. Bueno, si bien en Colombia es un poco difícil hacerlo, tal vez, yo creo que la compañía sí tiene una gran responsabilidad social, realiza actividades muy importantes como las campañas de prevención de cáncer, incluso se han desarrollado maratones por la vida, en África hay grandes centros como fundaciones, hospitales, clínicas, cuarterías, escuelas, que son absolutamente subsidiadas por la compañía, pero pues deben mejorar el nivel de vida de cada una de estas poblaciones. Listo, ahora muchas gracias por tu colaboración y por compartir tu experiencia. Muchas gracias a ti. Gracias.